Está comprobado que el PRI es el partido de los jóvenes y de las causas sociales. Donde somos gobierno, hay apoyo para los pequeños empresarios y los emprendedores, como no lo ha habido desde el gobierno federal, que no sólo no ha apoyado a los micro, pequeños y medianos empresarios durante esta crisis económica, sino que desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor y no ha propuesto ningún nuevo programa para reemplazarlo. En el PRI, sí creemos en los jóvenes, creemos en sus sueños, creemos en su talento y creemos que todas y todos tienen el derecho a hacerlo realidad. Por eso, hoy presentamos cuatro propuestas que van a impulsar a las y los emprendedores mexicanos. Uno, gobierno aval. Créditos para emprender en los que el gobierno te firme de aval ante las instituciones bancarias. Que se demuestre que se cree en el talento y la capacidad de nuestros jóvenes de hacer y hacer más. Dos, cero impuestos en los primeros dos años de la creación de tu empresa para jóvenes menores de 30 años. Estamos atravesando una situación económica muy difícil, pero justamente por eso tenemos que apoyar a quienes presentan soluciones innovadoras para el futuro que está por venir. Tres, subsidio del 100% de las cuotas patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas en su primer año. Necesitamos más generadores de empleos, no más desempleados que dependan de apoyos que nunca llegan. Cuatro, Alianza Nacional Educar para Emprender. Entre gobiernos, universidades públicas y privadas, institutos de educación media superior y superior y las empresas, hay que enseñarle a los jóvenes que se puede emprender y cómo ser exitosos porque la falta de preparación para sacar adelante a una empresa es una de las razones por las que muchas de ellas fracasan. Estoy seguro de que darles más herramientas y oportunidades a los jóvenes es el camino correcto para México. Quedarnos en la entrega de becas y la búsqueda de empleos a salario mínimo no es pensar a futuro, es condenar a toda una generación a quedarse con lo mismo. Atrevámonos a soñar, vamos con todo, vamos a trabajar juntos por los jóvenes, por los emprendedores de este país para que tengan un mejor presente, pero sobre todo, un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.